Siete de la mañana, 39 minutos, una tragedia se vive en Ibagué, donde tres personas fueron halladas sin vida al interior de un hostal. Entre las personas muertas se encuentra una niña de tan solo nueve años, Marjorie Trujillo. ¿Qué se sabe sobre cómo resultan muertas estas personas? Hola, buenos días. Pues todo esto todavía está en materia de investigación, porque realmente es un caso muy complejo. Lo que sí ya se tiene claro, anoche, más allá de la medianoche, se logró hacer el levantamiento de los cuerpos y allí ya encontraron un panorama diferente al que se tenía en la tarde. Y precisamente me encuentro con el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Carlos Oviedo, coronel, si se puede decir buenos días ante esta lamentable noticia. Cuéntenos, ¿ya se puede establecer qué se encontró en esa escena de este lugar? Marjorie, buenos días. Especialmente la Policía Nacional dispuso de un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal, trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación. Don un señor fiscal procedente de Bogotá llegó directamente para asumir esta investigación. Se realizó la inspección al lugar de los hechos. Se encontraron los cuerpos sin vida de tres personas. La menor de edad, de nueve años, quien tiene heridas producidas por arma cortopunzante. El tío de la menor también tiene heridas producidas por arma cortopunzante, particularidad que tiene las manos atadas con una cuerda. Y la tercera persona, que se encuentra sobre una colchoneta, al parecer tuvo que haber tomado alguna clase de veneno que le ocasionó la muerte. Se encontró un arma de fuego tipo revólver, no se ve evidencia que se hubiera utilizado. Y pues estamos continuando adelantando las labores de vecindario, verificar cámaras de circuito cerrado, con el fin de poder determinar qué fue lo que ocurrió. Coronel, muchas gracias. Y según nos ha manifestado el secretario de gobierno de Ibagué, este lugar, que algunos llaman hostal, residencia, un lugar de paso, pues será en las próximas horas cerradas, porque ya hay denuncias de los vecinos que en este lugar se consumía alucinógenos y pasaban muchas cosas complejas en el lugar. También se espera que en las próximas horas la fiscalía informe si desafortunadamente Dana, además de haber sido asesinada, también fue abusada sexualmente.